El diputado Iglesias tiene la palabra el diputado Iglesias. Gracias, señor Presidente. Bueno, dejémoslo. Gracias, señor Presidente. A ver si los grandes críticos del FMI descubren de qué año es esto. El gobierno de la Nación Argentina no puede permanecer indiferente a la reorganización financiera internacional de la comunidad de naciones de que forma parte. Ha sido su norma de conducta cooperar con los organismos internacionales que tienden a realizar una acción conjunta de interés general en beneficio de todos los pueblos de las naciones amigas. Y no obstante las restricciones a sus derechos, repito, no obstante las restricciones a sus derechos que en materia financiera, repito, en materia financiera, estos acuerdos presuponen, estima que su renuncia, repito, su renuncia es un justo tributo a la armonía y sana cooperación entre los pueblos de la comunidad internacional. Boletín oficial del 26 de junio de 1946, gobierno del general Perón. Y no entramos en el FMI porque no nos quisieron. Así que por favor, no nos corran más con esa, porque es la primera manifestación. Boletín oficial del 1946, renuncia, restricciones a sus derechos, renuncia en materia financiera, justo tributo a la armonía y sana cooperación de la comunidad internacional. Lean su historia, lean su propia historia, muchachos, a ver si aprenden algo. Año 2009, un gobierno que... Silencio, por favor. Silencio, diputado. En 2009, gobierno kirchnerista, el déficit era de 8.170 millones. ¿Saben cómo se evitó el incendio? El FMI puso 5.493 millones en derechos especiales de giro. Año 2009. Y después vino un ministro, el ministro Benichiquito. Cuando vino el ministro Benichiquito, 23 de enero de 2014, en dos días, 12% de devaluación. No está el ministro Benichiquito, lamento. En su gestión, el dólar pasó de 6 a 9.45 con 57% de devaluación del oficial, del dólar oficial, con cepo cambiario y con default, 57%. ¿Saben qué dijo el ministro Benichiquito, señor presidente? El ministro Benichiquito dijo, la devaluación no afecta precios ni salarios. Qué fácil que es hablar hoy, señor presidente. Qué fácil es sacar la guitarrita. Qué fácil es sacar la guitarrita. Yo sé que le molesta lo que digo, pero por más que griten encima, se los voy a decir igual. Hace dos años y medio, este gobierno entró a cumplir toda una serie de mandatos cruzados, de los que hoy ven todo fácil. Había que salir de la recesión mientras se bajaba la inflación. Había que bajar el déficit al mismo tiempo que se bajaban los impuestos. Había que bajar el gasto fiscal al mismo tiempo que se rehacía la infraestructura que habían dejado destruida. Había que bajar la inflación al mismo tiempo que se sinceraban las tarifas. Todo eso, todos esos objetivos de a poquitito se están cumpliendo. Todos y cada uno de esos objetivos. El único que estamos discutiendo hoy es si le van a tratar, como están intentando, de ponerle una bomba fiscal más, una bomba de tiempo a este gobierno. Y veo mucha gente contenta, mucho integrante feliz del Club del Helicóptero, mucho redistribucionista, de los que le dieron el doble de subsidios al 10% más rico de la población que al 10% más pobre. Mucho productivista, de los que le cortaban el suministro a la industria para que funcionaran los aires acondicionados. Mucho federal, de los que subsidiaron a la capital durante los gobiernos de dos antracusereños. Mucho, mucho, los únicos privilegiados son los niños, pero los niños se quedaron sin agua potable, sin cloacas y sin red de gas para financiar el despilfarro y el saqueo del país. Y se los voy a hacer bien cortita, porque el tiempo es poco. En el 2015 el país llevaba 4 años de recesión, como en el 2001. En el 2015 había 25.000 millones de dólares de reservas, que es lo mismo que los 18.000 que tenía de la Rúa, ahora hay el doble, el doble de las reservas de los que hoy hablan de corrida imparable y vaciamiento del Banco Central. La pobreza afectaba en el 2001 al 38% y con ustedes al 30% y crecía al 1% anual. Cierro, señor Presidente. No para ustedes, les quiero preguntar a los otros qué van a hacer. Muchachos, los está mirando la gente y quiere saber qué van a hacer. Se van a subir al club del helicóptero con los muchachos. Se van a subir a los que llevaban a sus gobernadores de rodillas a pedir limosna acá en la capital federal, o al gobierno que los dejó llegar por primera vez el superávit en muchos años. Se van a subir al club del helicóptero Trosco Kirchnerista. Cierro con una última fase, señor Presidente. Primero la patria, después el movimiento y por último las personas. ¿Se acuerdan, muchachos? Primero la patria. ¿Se acuerdan? Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado.